De la misma manera, tenemos la intervención de un amigo de esta comunidad. Yo creo que lo vio nacer aquí, en nuestra comunidad del sitio. Estamos hablando del señor Carlos C. Zitana, primer consejero del Consejo Municipal de Pazón. Por lo cual también les pido fuertes los aplausos aquí al señor Carlos C. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, antes muertos que esclavos serán. Esto enseña pedazo de cielo en que prende una nube su altura. Y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretenda a manchar. Muy buenas noches, señor alcalde municipal, compañeros del honorable consejo, a la autoridad local, alcalde auxiliar, mayores ministriles, al comité profiestas patrias, al jurado calificador, a los vecinos y vecinas que esta noche se hacen presentes. Primero, de las gracias a Dios por permitirnos un año más de celebrar nuestra emancipación política. Y hoy, como sintienses de corazón, lo decía el maestro de ceremonia, nacimos de aquí, somos de aquí, somos de aquí y nuestro corazón es puro cipiense. Con todo el orgullo, estamos muy satisfechos por estas actividades y por esta muestra de civismo, de solidaridad, de hermandad, en esta comunidad. Quisiera que en esta noche, a todos y cada uno de ustedes que están acá presentes, hay mucha gente que no tienen la oportunidad de estar en este lugar por la misma necesidad de querer superar y querer ver a la familia un día mejor. En estos momentos tenemos una transmisión en directo donde nos está viendo desde cualquier rincón del mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en muchas partes más. Yo quisiera, por favor, brindemos un fuerte aplauso a aquel que nos viera más allá de nuestras fronteras patuneras de Guatemala, por favor. Téngalo por seguro. Usted padre, madre de familia, esposa, que no tenga algún familiar y que esté fuera y que tenga esos medios, hoy está viviendo también de esta actividad. Cintámonos orgullosos, cintámonos felices de ser sitienses y de ser de la comunidad número uno, no solo en habitantes y, como orgullo sano lo decimos, la comunidad número uno de Patzumbo. Gracias, señor alcalde, gracias por el apoyo que nos ha brindado. De verdad, honor que honor merece y en esta oportunidad tenemos un reto grande de seguir mejorando las diferentes actividades, no solo en esta, sino seguir en el desarrollo social y humanitario que requiere un país, un municipio y una comunidad. hoy quiero decirles a los jóvenes, a la alcalde auxiliar, a su comitiva, yo sé que han pasado momentos difíciles, nos hemos sentado con ellos, cuando se programa, cuando se anhela hacer una actividad de mejor manera, siempre hay propensos, hay dificultades, pero hoy queremos agradecerle al señor alcalde y a la municipalidad por todo el apoyo brindado y hay un reto también por delante mientras Dios nos dé la oportunidad de servir y estar ahí, cuenten con nosotros, seguro que Dios dará mucha sabiduría, mucha salud para que también el sitio siga recibiendo les beneficio como comunidad. Muchas gracias, sigamos disfrutándolo, es una noche preparada para cada uno de ustedes, sintámoslo bien y los días que nos hace falta, pues también pidámosle a Dios que nos dé mucha salud para poder disfrutarlo. Bendiciones para ustedes y que Dios nos bendiga a cada uno. No nos casemos de aplaudir. Mujeres, hay muchas, pero tú eres la mejor de todas.